Les hablo Marcos Poblesero, yo soy el líder de la derecha en Venezuela y bueno, quería darles un mensaje en estas horas donde estamos viviendo algo excepcional y es la cuarentena que tenemos que hacer en función de un virus que se ha propagado por todo el mundo. Yo les doy un consejo, miren, no vean los medios oficiales ni nada por el estilo porque esta gente no tiene ninguna moral y ninguna competencia para nosotros recomendarnos absolutamente nada. Ninguna de las autoridades aquí en Venezuela, ni sanitarias ni administrativas, tienen ninguna moral para dictarnos a nosotros normas ni recomendaciones para defendernos del virus. Yo les recomiendo que ustedes se apoyen en las redes sociales, en las noticias que hay a nivel internacional y sigan esas recomendaciones. Del resto, bueno, es un virus de alta propagación. Bueno, esperemos que nosotros podamos defendernos gracias al clima porque el clima ayuda un poco porque el calor mata un poco este virus y bueno, vamos a tratar de ver cómo salimos de esta situación. De todas maneras, como les digo, sigan las recomendaciones pero de autoridades internacionales y de otros países y de las experiencias que se han vivido en otros países. No les hagan caso a nada de lo que hagan aquí porque en última instancia lo que aquí han recomendado es lo que han recomendado en otras partes del mundo. Así que cuídense y un abrazo a todos.